Sí, sí, bueno, realmente podemos decir que en lo que va de handball ya tenemos dos equipos clasificados. Ayer clasificó la categoría cadete, y bueno, en aproximadamente media hora va a ser el debut del equipo juvenil de nuestra ciudad. Tiene que jugar con Cazares. Está jugando en este momento General Pinto con Bragado, partido muy parejo, muy cerrado, que van 14 iguales, terminó el primer tiempo. Bueno, hay ocho equipos más, así que bueno, esperando la posibilidad de a ver si se puede lograr tener las tres categorías en el Mar del Trata. Bien. Por lo demás, ¿cómo cerró la jornada de ayer en la que también hubo competencias? Bueno, en lo de ayer los que clasificaron fueron nada más que lo que te decía Handball, el tenis perdió en finales. Lamentablemente estuvimos ahí muy cerquita, pero bueno, como te decía, o charlaba el otro día, que los torneos cada vez son más complejos porque son muy parejos. Y bueno, el hecho de llegar a la final también es importante como para pensar para el próximo año poder ganarla, ¿no? Así que el hecho de haber participado en tenis y llegar a las finales en una región que son 10 municipios, donde te enfrentás con municipios importantes, es muy meritorio. Y bueno, tenemos aproximadamente unos 90 y pico, 100 jóvenes clasificados, y esperemos contar más, porque todavía está faltando el volei, está faltando lo de hoy, está faltando el softball. El fútbol que tenemos una final en Bragado, que va a jugar Mones Cazón, en la categoría cadete, si mal no recuerdo. Y bueno, esperemos poder llevar el fútbol, que hace mucho tiempo que Pehuajó no tiene más de plata un equipo de fútbol. Bien. Walter, bueno, decíamos y destacábamos justamente eso, el gran nivel que están demostrando los pehuajenses, teniendo en cuenta estos cambios que nos enfrentan con municipios que tienen algunos deportes muy fuertes. Sí, sí, seguro, estamos compitiendo con ciudades como Lincoln, que es una ciudad similar a la nuestra, Junín, Chacabuco, bueno, Nueve de Julio, Bragado. Después, bueno, hay pueblos un poco más pequeños, pero que son fuertes, como General Pinto, que tiene siempre muy buen handball, muy buen atletismo. Junín también es importante en natación, son ciudades que en algunas disciplinas hace mucho tiempo que las tienen trabajando. Ellos, por ejemplo, en lo que es Junín, natación, tienen pileta climatizada hace muchos años. Nosotros ya vemos la mejora nuestra de haber llevado el año pasado un solo nadador, hoy ya estamos llevando 10, y se va a ver, si Dios quiere, el año que viene se va a ver el hockey. Cuando tengamos ya lista la sintética, que ya está en un 95%, faltan terminar los vestuarios, ahí seguramente vas a ver un mucho mejor nivel de los equipos nuestros. Cuando digo nuestro, es todo el partido que bajó, ¿no? Así que bueno, el handball ya demuestra, porque nosotros estamos jugando como federados, porque como vos sabés, a la liga de Pehuajó y al jugar en liga se nos consideran federados, y hay una diferencia en lo que fue en menores cadete con el resto. Se vieron que los chicos han competido todo el año, y ya el roce es otro, y bueno, jugaste, y se ha ganado muy bien, muy cómodo. Y bueno, ahora sé que el partido que viene seguramente es complicado, pero bueno, tenemos mucha fe. Bien. Walter, nos alegra que todo marche con normalidad, que sigan clasificando a Pehuajenses a los Juegos, estaremos en contacto seguramente la próxima semana para conocer más resultados. Bueno, sí, por supuesto, ya el lunes y martes estamos ya teniendo un número importante. El martes jugamos el regional de acá en Pehuajó, de futsal, que es un equipo sub-16 que representa el Colegio Nacional, que ojalá clasifiquemos, obviamente, que también es un muy buen equipo, y bueno, en ese tipo de torneo es también sumamente complejo clasificar, porque todos son buenos, no hay ningún equipo que juegue mal, y muy parejo. Entonces, bueno, hace mucho también que no tenemos fútbol reducido, así que bueno, esperemos clasificar, André. Así que entre miércoles que viene seguramente ya tenemos un panorama mucho más, diría, más cercano a la realidad de la cantidad de chicos que vamos a llevar. Bien, bien, vamos a estar en contacto entonces. Walter, muchísimas gracias, como siempre, por informarnos. Bueno, gracias a vos, André, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Adiós. Bueno, allí pasaba la palabra del Secretario de Deportes de la Municipalidad, el profesor Walter Acosta, hablando de las nuevas competencias, nuevos clasificados para lo que será la final en Mar del Plata de los Juegos Bonaerenses. Gracias. 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 Gracias.